Luego del sorpresivo y heroico triunfo sobre Alemania, la selección nacional de México apunta a su mira al duelo de este sábado ante Corea del Sur, donde el tricolor podría estar asegurando un lugar en los octavos de final de Rusia 2018. El ánimo a tope del cuadro azteca es evidente, y el buen desempeño ante Alemania lo pone como favorito ante los asiáticos, que contra Suecia se vieron lentos y sin muchos argumentos al frente, lo que los tiene al borde de la eliminación. Si México derrota a Corea, el tricolor estaría apuntándose el primer lugar del grupo F con 6 puntos, lo que combinado con una derrota alemana ante Suecia lo pondría en octavos de final, sin embargo, si los suecos no vencen o al menos empatan ante los germanos, México tendría que esperar hasta la última jornada para consumar su clasificación. En caso de que los aztecas igualen ante Corea, la clasificación a octavos de final tendría que esperar hasta la última jornada, donde se verán las caras ante Suecia. Si México pierde, una combinación de resultados podría mandarlo al segundo lugar con serios riesgos para clasificar. No será la primera vez que México y Corea se vean las caras en Copa del Mundo, en Francia 98 el tricolor vino de atrás para vencer 3-1 a los asiáticos con gol de Ricardo Peláez y doblete de Luis Hernández. Al mediodía de este sábado sabremos si México sigue como el caballo negro de Rusia 2018 o regresa a una realidad dolorosa y bien conocida por la afición tricolor. Para Imagen Poblana, Gustavo Miron Reyes.